Bueno amigos ya venimos llegando de acá de los animales pero nos miramos ahí en la casa que tenemos una caja por ahí, miren miren ahí tenemos una caja, no sabemos que sea o vaya a ser este una bomba atómica entonces vamos a ver que es esa cajita porque si me llama la atención verdad a veces pueda que sea algo que le hayan regalado para Alejandra ya pueda que sea, no hemos encargado nada o sea puede ser cualquier cosa o puede ser que nos haya traído pepinos la tía Fave y ahí nos haya dejado entonces ahorita vamos a mostrar la cajita ahí vámonos para abajo, miren vámonos para abajo y vamos a ver que es la cajita porque y vamos a hacer primero las gallinas, no? vamos a hacer las gallinas para afuera vamos a hacer las gallinas para afuera, así órale encalorando miren los guelmos también yo creo que ya tenemos de vez pajaritos creo que sí, edad? también, también, también aquí la, ahora si los animales siguen, siguen abundando yo aquí escucho que ya tenemos de vez pajaritos ayer, ayer aleteaban fuerte los pajaritos ya, a ver, ahora no los voy a tocar ni se los muestro, nada, nada, nada porque la otra vez los, los miraba y no funcionó no tuve buena experiencia ahora los estamos dejando solitos a como la naturaleza pero supuestamente uno lo hace para llevar el control de que no les haga falta nada no con el fin de que se bañen de que se salen, de que se estén bañados órale, para allá este ya está piezo no, no corre, corre, corre está bien piezo, mira ay, me espantaste si quiero que se mueran pero no quiero que se mueran brutalmente, así también fuertemente para ellos ya los trajimos para la casa viejos ahorita los vamos a dejar un rato que se desasoleen aquí y ya después los vamos a meter allá al gallinero porque van muy cansados y luego ya no sabemos como los van a recibir los perros ya se les van a meter su paliza que los agarren se les van a meter su paliza con cansancio con cansancio ya nunca los va a darles agua porque se están muriendo estos pobres vamos a dejar dos aquí y vamos a dejar uno acá esta caja esta al revés esta esta peligrosa esta oh si yo otra esta ahí me raspo vamos a tener cuidado que no se puede hacer sacaron ahora si les vamos a poner su agüita su chocolate y ahorita vamos a ver la caja también que viene porque no sabemos que es ahorita la voy a lavar las manos y ahorita vamos a ver que trae la cajita mientras puedo yo se les voy a dar agua que tomen agüita mientras nos llevamos al gallinero porque estas tienen sed y luego vamos a darle a los demás tomen agua por lo pronto no ni quieren verdad ahí lo voy a dejar poquito poquito maíz por unos minutos segundos que van a estar ahí porque ya se van al gallinero esto si no se vamos a ver a ver si como se llevan con el gallo si se llevan bien esta bien el agüita corre a veces aire y se llena de polvo por eso esta así ahora el gandra trajela esa para que la abras oh si deja lavarme las manos porque no se vamos a ver de donde viene dice que viene de 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 postal postal trae otro papel la chingüente esta raro esta la chingüente esta raro esta vamos a ver de donde viene esta que crees que que crees que traigan yo a ver creo que una una cobija y un no sabemos que sean no pero dice ingles ingles california ingles ingles vamos a ver vamos a ver tic tic ticp tic ta traete el cuchillo hay traeta tic tic traete elbulo la cosa es calmada pero tampoco dice de dónde viene no dice quién es no me hicieron saber quién era no nomás dice el tuyo no dice de qué nombre viene de qué parte nomás sabemos que trae algo aquí medio sospechoso a ver quién mandó este regalo o lo que sea verdad porque no sé qué es lo que traiga dentro pero vamos a ver vamos a ver de quién es ponlo abajo como quieras vamos a ver primero de quién es porque no sé que nomás trae mi nombre y la dirección y además dice todo todos dice que no es que dice ingle inglewood california pero from postal plus postal plus 307 hills creed boulevard hijo de la panza se me está dando pendiente vale nos llegó este paquete y me hay sospechoso y ya lo abrimos por acabarla de joder y lo abrimos porque dice tu nombre bueno pues entonces no tiene ningún nombre no tiene ningún otro nombre entonces viene un papel number one vamos a poner aquí lo que venga y lo que no venga viene otro papel wow mira nomás viene otro de acuerdo de acuerdo a lo que se mira viene siendo ropa viene otro papel Álvaro creo que es una caja de papel ¿quién dijo? ¿qué dijiste tú que iba a traer? que yo traía unas cobijas unas cobijas ¿y cómo se te vino eso en la mente? ¿cómo pensaste eso? ¿y si no vienen cobijas? yo no sé son las que mire que levantó la caja pues fácilmente entonces no es algo que está muy pesado ¿pueden ser chiles? no andale chiles secos ya ves la amiga la otra vez nos mandamos chiles secos bueno pues no sabemos quién nos los manda ¿verdad? pero de igual manera lo que sea sea bueno o sea malo los van a ver ustedes Álvaro y este la persona que los mandó quiere que se reporte ¿verdad que sí? ajá bueno porque no sabemos qué vaya a hacer qué es pero Álvaro ahí viene este caramba ven dile Perla que venga porque nos llegó un regalo ¿cómo se dice un regalo en inglés? ok dile something something yes ajá que se venga vamos a esperar a la Perla para que ella este mire qué es lo que llegó ¿verdad? sí que se laven las manos porque las gallinas están bien grandotas están bien lo vayan a poner quién sabe no nos las echamos en caldo bien bonitas y están tiernitas no están así como yo pero mira nada que ver con mis pelonas esa gallina va a estar bien bonita bien grandota esa esa merosa que va ahí ya se va a estar perrona ajá tráete una silla Perla y siéntate acá para que miremos qué viene ahí tú Álvaro te llame para acá porque si no no te va a tocar ver qué viene aquí en la caja esta te vas a perder la sorpresa Álvaro ya está creciendo ya 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 te llame de mí tú Álvaro ¿no quieres una silla? no álvaro álvaro cuidado con los pies tú ahí para sí ok Perla a ver sácale vamos a ver a Perla qué es lo que viene es una perla ay ay mira es que nos había llegado una pero de niño ¿verdad? ahora sí nos llegó una de niña aquí sí que la haya mandado no teníamos este de niña a veces teníamos uno de gente para la vagantita pero de niña ¿cómo te sientes mami que están gigantes cosas? me siento feliz porque al bebé va a poder tener como sus cosas y que siento muy feliz porque personas no están dando cosas y tú al barito y este que te parece que es de unicornio es un unicornio sí yo me siento muy contento a ver síguile síguile sacando con la tira porque no solamente viene este vagante bueno pues vamos a ver andale miren la pichipecha ahora sí ¿qué saizas madre? what size is daddy julgabacho aquí ¿te queda esto? dos ¿de dos años? bueno pero no ves nacen grandes muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad mire se va a mirar toda una princesa sí otra ropita y bendiciones que muchas cosas nos envía a nuestro hogar a través de ustedes que no dejan de cobrar algo por hacernos por sacarnos una fe una alegría este a motivarnos y como te sientes porque todo esto es felicidad para nosotros también se nos dieron ya ropa más grandecita de dos años o sea ya mandaron de 0 a 6 meses me parece no ahorita nos van dando de 3 para arriba de 3 para arriba todavía no nos han regalado de la n de la n y ahora éste ya son de los llevan 2 qué bellos la verdad admiro mucho sus ganas de regalarnos algo cada uno de ustedes porque comprarlo o sea quitarse del dinero de ustedes su bolsa comprar ese regalo tenerla de llevar de ir a agarrar una cajita llenarla y todavía enviarla mira inspira es bastante la verdad la verdad que esto está pero hermoso hermosísimo y si un color es espectacular cuando ya esté así al barrio ya la vamos a poder que estamos muy contentos por la familia me imagino que fue una familia la que lo envió de que lo envió y es que no se quede no sé cómo explicarle lo feliz que se siente realmente irán es híjoles yo me quedo hoy qué bonito me quedo sorprendido de ver nuestra gente de saber que nuestra gente no se estima y de una forma pues muy bonita muestra el soy mira también de dos años también todo esto es mío papi ya cuántos van ya van una van una 2 3 4 y 5 y miren qué bendición la verdad como dice por ahí que la niña trae la torta bajo el brazo todos están bien hermosos amigos la verdad ni a cuál irle ni cuál si ya estuviera ni cuál ponerle primero para elegir son puros conjuntitos lo que sí me llamó la atención es que no sabemos el nombre pero como les digo es importante que nos digan quién fue y sabemos que es de California entonces este es 7 también este es 3-6 3-6 es un poquito más pequeño pero de igual manera yo estoy estoy muy agradecido muy agradecido con Dios por darme esta oportunidad de estar en estas redes y de que nos conozca nuestra gente y de encontrar familias como las que nos envían como las que nos aprecian de una forma bien así es que paisanos cuando alguien va a dar algo simplemente lo pone aquí con todo su corazón entonces ya estamos mirando nosotros que miren cómo está esta hermosa y viene una cobija bien bonita amarilla a mí me encanta el color amarillo ya me lavé las manos allá porque ya agarré los pollos guachale y miren esta cobijita cómo está de hermosa es amarillo miren nada más qué belleza aquí está la medida este 30 por 40 aquí viene mira ahí viene el secreto no nos damos cuenta que aquí ha de venir y decir de quién es ahí viene el secreto ajá así es que creo que ya como les digo paisanos no sabemos de quién sea todavía porque viene en un sobre el nombre no viene ni por aquí ni por acá viene el nombre de la familia o de la persona pero ahí se los vamos a dejar que Alejandra lo lea que lo abre que lo lea ok para ver qué nos dice pero nosotros encantados de poder recibir esto y estamos felices vamos a ver qué nos dice muy bonita una casita era una cas como se llama una castillo ahora sí aquí aquí mero dice que Dios los llene de felicidad y de bendiciones con la llegada de la nueva bebé felicidades y muchas bendiciones para la familia vagante y todos amigos y familiares de parte de la familia Sánchez Orozco la familia Sánchez Orozco realmente es una familia con un gran corazón que realmente no hemos me parece que no hemos tenido la oportunidad de conocerlos personalmente no me suena el nombre pero realmente como les digo a veces cuando se da el número o se les da la dirección a veces este muchos la toman para hacer cosas buenas y muchos para hacer cosas malas es por eso que pues a mí en lo personal no me preocupa nada porque yo no le estoy haciendo nada mal a nadie ni le estoy faltando el respeto a nadie así es que nosotros no tenemos ninguna preocupación al respecto de que sepa nuestra dirección pero ya miraron que esta familia la familia Sánchez Orozco se tomó el tiempo para mandar esto y la dirección que tuvo en sus manos o que tiene en sus manos la está ocupando para algo bonito eso es algo que también uno como ser humano tiene que ver tiene que aprender que las cosas se hacen en buen plan como familia que es uno algo que le quieras decir tú a la gente pues yo de mi parte quiero decirle que muchas gracias por este regalo que nos acaba de hacer llegar aquí a nuestro hogar ay no la conozco en persona pero este muchísimas gracias y nos llegó así como de sorpresa porque no esperábamos porque no sabíamos que nos lo iban a enviar él solamente sabía que tenía la dirección y sabía lo que mandar o sea como él se puso en su mente ya tengo la dirección le quiero mandar esto y él lo puso y solamente dejó la carta para que supiéramos para que supiéramos de qué parte de qué familia viene pero en sí no teníamos conocimiento de que nos iba a llegar esta gran bendición porque realmente para mí eso es bastante es bastante entonces yo que más les puedo decir que Dios los bendiga y que les multiplique su esfuerzo su trabajo, su vida, su familia las tenga siempre con bien y tú Pernica cómo te sientes al ver toda esta ropa que ya llegó me siento feliz porque a las personas que les dan ropa y sí no esperabas todo esto, ¿verdad? no es mucha, ¿por qué cuántas fueron? son como unos ¿tienes tres? tres tres cuatro cinco seis siete ocho con la cosita amarilla ocho si es una dos tres cuatro ocho fueron ocho entonces este realmente son son bastantes entonces entonces yo me siento muy contento al recibir todo esto y que Dios me los bendiga no solamente dándoles un buen trabajo lo que lo que yo me refiero es que no solamente en eso no hay que malinterpretar las palabras y no solamente en eso no que mis deseos para todos y para esta familia que nos que nos mandó esto que no solamente sea en en trabajo sino que sea en años de vida ¿verdad? que se recompense en más tiempo para que pues siga haciendo cosas buenas no solamente conmigo porque al hacerlo con uno lo hace con otras personas sí porque o sea bueno si nos ha conocido pero no nos ha tratado personalmente y en su corazón le nació obsequiarnos tanto y eso es esto es lo que dice para que no me vayan a decir que nosotros lo escribimos o que no dice eso le inventamos sus palabras ahí está y ahorita lo vemos grandecito pero salió créame que si lo va a llegar a usar primeramente Dios así es ¿verdad que si? primeramente Dios y si no nos presta la vida pronto la vamos a tener en nuestros brazos por ahí también oí comentarios que dicen que también cuando nosotros le compremos hagamos un video todo en su tiempo todo en su momento nosotros también le vamos a tener que comprar pues es nuestra bendición y tenemos que buscar la forma de de comprarla ¿verdad? y también ahorita nos están regalando un poquito de ropa se les agradece bastante y también vamos a comprar nosotros porque ya ven que los niños es una pasadita que le dan a la ropa hasta ahorita aunque ya se te como Perla como Álvaro como Angel vamos a seguir le comprando su tropita también les queremos decir una persona que nos habló una suscriptora no dijo de donde se reportaba pero también dijo que no habla bien español ¿verdad? nuestra amiga yo tuve la oportunidad de hablar con ella no habla bien español pero yo me sentí contento de que estamos llegando a personas que no hablan mucho el español pero que le gustan nuestros videos y que buscan la forma de contactarse con uno para platicar y para apoyar entonces esa persona esa familia esa mujer nos dijo que en un momento más nos iba a contactar nos iba a volver a contactar con nosotros ¿verdad? entonces también nos dijo que la disculpáramos porque no hablaba muy bien el español pero para mí eso es algo muy bonito que a la vez no sabe uno explicarse bien no puede uno pero si sabe lo que pasa que si tiene en su mente lo que quiere pero no puede por el habla por el idioma pero al menos platicamos un poco y vamos a estar en contacto con ella y a ver también dijo que iba a poner algo y también ya se lo vamos a estar haciendo ¿verdad? y muchas gracias amiga por ahí si usted está mirando el video ahí le pedimos una disculpa y si se dijo algo mal ¿verdad? porque nosotros lo que queremos es que no hablan bien en el español pero lo intenta con tal de apoyarnos y de ver y que les guste nuestro contenido es cierto también gracias a las personas que han puesto también de su tiempo en tejernos porque también hay personas que nos están haciendo que aunque ya nos han hecho de su propia fuerza ¿verdad? de su propio tiempo de su propio conocimiento ¿verdad? sí, sí, cierto y ahí tenemos a la amiga Rosa a la amiga Gloria a la amiga Juliana que también nos han regalado algo a ti nuestra amiga Rosa me parece que es de Fairfield California ahí le mandamos un cordial saludo y ¿verdad? o sea que nos han compartido sí gracias a Dios una es una cosa otra es otra cosa también a todas las personas que ya nos dieron les agradecemos de corazón les agradecemos infinitamente es como este vagante ya vamos teniendo dos del de allá abajo pero es para cuando lo cambiemos ¿verdad? andale como para que no se la pase todo el tiempo nada más con uno con uno exactamente entonces pues nos vamos a despedir que Dios bendiga cada uno de ustedes ¿eh? ustedes si está comentando bien es excelente y si a ustedes le caemos mal por este tipo de videos todos está bien no pasa nada cada quien es libre de comentar lo que uno cree conveniente acuérdese que lo que uno habla eso es lo que uno va a recibir sin como se dice sin desearle mal a nadie pero como dice el dicho lo que siembras cosechas así es que me despido yo y Alejandra también no se quede así es nos vamos a despedir de este video muchísimas gracias familia Sánchez Orozco aquí tenemos su regalo nos encantó la verdad muchas bendiciones para usted y su familia que Dios lo bendiga le dé mucha fuerza y mucha salud no sabemos no sabemos de dónde son por cierto de California bueno nos despedimos por mandarnos robar al bebé porque si lo va a usar primeramente Dios ¿verdad? ajá si es cierto entonces también ellos está contentos no más que como está tras de cámara pues no le pueden ver esa sonrisa colgar ¿verdad que es que? ¿estás feliz o no? si bueno entonces también nos despedimos despide pues con ese video nos vamos a despedir y hasta el siguiente video hasta el siguiente video y saludos al tío Marcos y a su familia y a nuestro amigo Servando Moreno que también tuve la oportunidad de hablar con él quien nos invita a su casa a Las Vegas, Nevada así es que si Dios nos presta la vida todo se puede decir realidad nos despedimos hasta el próximo hasta el próximo video hasta el próximo